Queremos darles la bienvenida a nuestra segunda edición de Ciencia y Arte que organizamos desde la ENIS, nuestra Unidad Ejecutora en Neurociencias, junto a la RACSID, la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. En esta edición que comienza este año y que va a acompañarnos hasta fin de año, vamos a intentar, como hicimos la primera vez, en compartir con ustedes algunas cuestiones relacionadas a cómo funciona nuestro cerebro en nosotras las mujeres y por otro lado, qué hacemos con nuestro cerebro en nosotras las mujeres cuando trabajamos en nuestra vida cotidiana. Cada una, como verán, va a pasar desde su propia perspectiva, desde su propia vivencia, desde sus propios conocimientos. Agradecemos entonces la participación de todas nuestras expositoras que de manera muy generosa se han comprometido con esta actividad y también, claro, agradecemos que nos acompañen todas ustedes. ¡Gracias! 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 encontrarme otra vez entre las asistentes en los próximos encuentros de este ciclo, que sin duda va a estar buenísimo y que me siento muy honrada por haber sido invitada a participar. Bueno, este nombre que le puse a la charla, Datos no Opinión, es un poco un guiño de lo que pasa en las redes sociales, donde esta frase, Datos no Opinión, suele aparecer muy a menudo y nos reclaman entonces evidencia, cualquiera de las posturas se arroga la evidencia, el dato, y parece que la opinión estaría contaminada de la subjetividad y lo que importa es realmente el dato. Vamos a ver a lo largo de la charla cómo la evidencia, los datos, pueden ser útiles para relacionarnos con comunidades como las de la ciencia, la tecnología, la matemática, la ingeniería, porque nos dan una base de discusión y nos dan legitimidad, pero a la vez saber que los datos y la opinión están entremezclados y forman en el ojo del que mira, en el ojo del que busca el dato, que recoge los datos, que los registra, hay una opinión también, y eso forma parte de la construcción del conocimiento. Hablamos mucho de la marea feminista, que hemos conquistado cosas tan importantes recientemente, y cómo las mujeres no solamente hemos dado pasos en la academia y en las ciencias, sino que hemos dado directamente saltos muchas veces, evolucionando mucho en solo 100 años de que se nos permitía entrar a la universidad, a donde nos encontramos ahora. Pero esa ola feminista llegó realmente a todas las disciplinas, cuando hablamos en nuestros laboratorios con nuestros compañeros de las ciencias exactas, naturales, de las ingenierías, de las tecnologías. Ellos tienen el mismo discurso que alcanzaron las feministas, han registrado ese cambio societal. Bueno, vamos a verlo un poco a lo largo de esta charla. Este caso, que a mí me gusta ponerle el caso cero, es muy conocido. Yo siempre hablo de este caso cuando me toca dar una charla en las comunidades de las STEM, y es el sesgo sexista en la evaluación. Es muy conocido, es de 2012, ya va a cumplir 10 años el año que viene este estudio, y es un estudio que consistió en enviar un currículum ficticio a evaluadores, más de 100 evaluadores de Norteamérica, de las mejores universidades, haciéndole preguntas sobre si aceptarían y contratarían a esta persona. Con la diferencia que la mitad de los currículum tenían nombre de mujer, Jennifer, y la otra mitad nombre de varón, John. Bueno, ahí se vio que los puntajes que le daban hombres y mujeres evaluadores y evaluadoras eran muchos mayores a John que a Jennifer, y por supuesto para idénticos datos. No solo eso, sino que además, aquellos que aceptaban emplear a Jennifer le proponían un salario 25% menor. Este estudio fue una evidencia, fue un dato, que shockeó a las comunidades científicas que estaban convencidas de que elegían a los mejores candidatos, y que no tenían ningún tipo de sesgo de género. Siempre hay gente que discrimina exprofeso y conscientemente, pero aún las personas que querían no discriminar estaban socializadas en esta cultura y discriminaban, y tenían ese sesgo llamado inconsciente. Esto ha servido, muchas veces, como una estrategia para demostrar la mayor dificultad hacia las mujeres, y por supuesto las diversidades de la identidad sexual, en un camino como el de la ciencia, donde cada paso es una evaluación. Este caso uno es otra instantánea, del largo camino hacia el liderazgo. Si miramos esta foto, si yo les pregunto, ¿con quién preferirían trabajar ustedes? Con este señor que personifica a Dan Sanders, que es un dentista, simpático, ganador, pero que es un poquito mentiroso, que le miente a todo el mundo, y dice que está casado pero no está, o con esta señora que es una jefa muy exigente, donde Mell Streep protagoniza a esta mujer del diablo que se viste a la moda, y ella es muy exigente con los demás, consigo misma, puede ser tiránica. Bueno, ¿con quién preferirían ustedes trabajar en un grupo laboral? Bueno, hay lo que se conoce como el doble vínculo, la doble ligazón, la doble trampa, y estas puertas representan las opciones que tenemos las mujeres, que nunca implican ganar, siempre implican perder algo. Las mujeres podemos ser agradables en nuestro grupo de trabajo, pero no respetadas, o ser respetadas, pero que nadie guste de nosotros, que no les resulta agradable trabajar con nosotros, y la puerta de respetado y agradable está reservada solo a los varones. ¿Por qué es esto? Bueno, por los estereotipos. Las mujeres que vamos en contra de los estereotipos de género pagamos un costo social. No gustar tiene implicancias humanas, emocionales, pero además tiene implicancias económicas y implicancias simbólicas, ya que nos impide seguir ascendiendo en nuestra carrera si no le gustamos a nuestros jefes y no le gustamos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, si nos consideran desagradables para trabajar. Y fíjense que para un varón también puede ser que lo consideren que no me gusta trabajar con este señor, pero eso tiene razones concretas. Por ejemplo, que sea deshonesto, que sea mentiroso, que sea desleal. En cambio, en el caso de las mujeres, basta con que una mujer sea exitosa en un campo que no es estereotípicamente femenino para que ya no guste trabajar con ella. Este es un caso de estudio que es muy famoso y se conoce como el infame caso de Howard o Heidi Reusen y está publicado por la gente del MBA de Harvard. Esto lo han reproducido en todo el mundo porque es un caso de estudio de negocios donde les dicen a los estudiantes, le presentan a un emprendedor que es Howard Reusen, les dicen, este señor trabajó con Steve Jobs, creó muchas startups de tecnología, tiene mucho conocimiento de las empresas del conocimiento, evalúenlo, si les gustaría trabajar con él o si fueran CEOs y los contratarían. Bueno, todo el mundo quiere a Howard, se lo disputan en esos juegos de rol que hacen en las escuelas de negocio, pero la verdad es que Howard no existe, es Heidi. Heidi Reusen sí es una mujer que existe y cuando el caso de Heidi se presenta con el verdadero género de Heidi, los estudiantes la consideran una crack, muy buena, pero nadie la contrataría y tampoco estarían dispuestos a trabajar con ella. Entonces vemos esa doble trampa de las mujeres donde no es posible ganar. Uno elige, pero siempre a costos muy elevados. ¿Y qué pasa con los estudiantes y las estudiantes? Muchas veces, nosotras que somos profesoras en la facultad, los estudiantes de las agrupaciones nos piden, nos exigen mayor participación, queremos hacer encuestas sobre las asignaturas, queremos que en los concursos tengan en cuenta esas encuestas, que les den puntaje a los profesores por cómo enseñan. Bueno, hay un problema en hacer eso. En nuestras universidades, las encuestas no son vinculantes, el CIU tiene un módulo de encuestas, pero no influyen directamente en los concursos. Se tienen en cuenta como una información más. En Estados Unidos sí son vinculantes, ¿y qué pasaba con estas encuestas? Fíjense, este estudio es de 2018, los estudiantes y las estudiantes, porque esto es independiente del género, todos estamos socializados en esta sociedad, juzgaban a las mujeres por cosas como su apariencia, le daban puntajes, o sea, varios mencionaron su incompetencia, mientras que para los varones, a ningún profesor lo juzgaban por su apariencia, nunca le daban notas negativas, juzgando lo incompetente, y, por ejemplo, la influencia de su personalidad era mucho menor en el puntaje. Otro punto importante es que se referían a la profesora como teacher, es decir, como maestra, disminuyendo el valor simbólico de su función, y nunca hacían eso para un varón. Bueno, y estas son las conclusiones, muchas universidades eliminaron directamente estas encuestas, porque tenían una carga discriminadora hacia las mujeres muy elevada, así que vemos que no es una cuestión etaria, solamente tenemos que trabajar fuertemente en desactivar esos estereotipos y su influencia inconsciente, y consciente. Y luego, el caso de las cartas de recomendación, lo paso muy rápidamente, las cartas de recomendación que muchas veces las científicas tenemos que pedir para una beca, para ir afuera, por ejemplo, a menudo me ha tocado dar cartas de recomendación para becas muy prestigiosas como la María Slodowska o las becas, bueno, Carolina, muchas becas me han pedido chicas y muchachos, fíjense que cuando uno hace una carta de recomendación tiene que tener mucho cuidado de no ejercer sexismo, porque en general las cartas de recomendación son mucho más largas para los varones que para las mujeres, y la probabilidad de darle a las mujeres conceptos como ella trabaja duro, puede lograrlo, se esfuerza mucho, es mucho más probable que para los varones, a los varones se les suele decir es un genio, es talentoso, es muy bueno, y a las mujeres esas otras que dan cuenta de sus esfuerzos. Y ya que esta es una jornada de Cerebro y Mujer, me permito hacer este disparador que seguramente después van a abundar Silvia y todas las científicas y neurocientíficas que van a charlar en este ciclo. Hoy en día hay un hot topic que es el de cerebros plásticos, cerebros que aprenden, versus cerebros sexuados, cerebros que vienen cableados de fábrica para hacer una determinada cosa, para hacer de un determinado sexo. Y eso se ve muy reflejado en las comunidades STEM, donde hay grupos de varones y algunas mujeres, no tantas, pero más que nada varones, que sostienen esta determinación sexual de la inteligencia, y que por eso en la ciencia hay muchos hombres muy talentosos y hay mujeres que hacemos un trabajo duro, lo justifican en esta polémica sobre los cerebros. Es muy importante esto y es importante saber que está en el debate. Gina Ripon, en este debate que yo les dejé el link, lo pueden ver, dura unos 40 minutos y lo organizó una institución que es la Royal Institution en Inglaterra, Gina es una investigadora de la Universidad de Aston y ella pone mucho énfasis en que los cerebros de mujeres y varones no son esencialmente diferentes y ella pregunta ¿cuándo una diferencia no es una diferencia? Y nos muestra estos enormes grados de solapamiento que aparecen entre los cerebros? Acá un minuto de Gina en este debate. En mi caso, los cabrones sonizados de la Universidad de las diapositivas que muestra en general en la naturaleza del cerebro fundamento de los cerebros Entonces, las diferencias tienden a desaparecer, dice ella. ¿Qué dice su contrincante, Simone Baron Cohen, que es un psicólogo y psiquiatra que trabaja en la Universidad de Cambridge? Bueno, él también dice que los cerebros son flexibles, son maleables, y que la cultura y la socialización influyen en ellos, pero él persiste en discutir las diferencias. Fíjense que incluso hablando de que hay un gran grado de solapamiento y de similiaridad, él considera que las diferencias son dignas de ser discutidas, y eso es lo que dice en este video. Bueno, aquí, por ejemplo, él hizo, trabajan en estudios sobre el efecto de la testosterona en los fetos durante el embarazo, y cómo eso impacta en las conexiones neuronales. Pero bueno, fíjense lo que dice aquí. Gracias. 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 Bueno, me quedan cinco minutos, creo que me va a alcanzar. ¿Vieron las cosas que ellos mostraban? Una gran cantidad de solapamiento, en eso coincidieron, pero uno considera que las diferencias son dignas de ser discutidas y conducir a hipótesis sobre el comportamiento y la inteligencia, y Gina se pregunta cuánta diferencia es una diferencia, por qué esta pregunta del género de los cerebros limita nuestra capacidad de comprender y de investigar. Bueno, ¿qué pasa? Fíjense los comentarios en YouTube. Los que vieron el debate, muchos dicen, él muestra cosas objetivas y ella es una activista. Eso también, no solamente tenemos el sesgo de género, tenemos el sesgo de las STEM, de creer que alguien, porque presenta gráficos y discute acerca de unas correlaciones, es científico y alguien que se centra en cómo construir la hipótesis es activista. Debemos revisar eso y usarlo en nuestra estrategia también. Y lamentablemente, aunque la evidencia no lo respalde, esas investigaciones dan lugar a este tipo de reacciones. Por ejemplo, el famoso memo de Google, donde una persona empleada de la empresa expresó lo que muchos pensaban y no se atrevían a decir, y era que pensaban que todo el trabajo por la diversidad de género de la empresa no tenía sentido, era solo corrección política, y que las mujeres no eran buenas en tecnología. Bueno, esto se basa en la legitimidad que dan algunos estudios biologicistas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo uso esta definición de Diana Mafía, ahí muy bonita en la foto que le tomaron cuando recibió su distinción como honoris causa en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, y esta definición del feminismo me parece muy elegante. Dice que hay tres principios. Uno descriptivo, que se puede probar estadísticamente que las mujeres están en distintas condiciones que los varones y que esas condiciones son peores. Uno prescriptivo, que dice que no es justo que esto sea así, de índole moral, ética. Y uno práctico, que equivale al compromiso que todos podemos, y todas podemos tomar, para que, dados los dos primeros, hacemos lo posible para no reproducirlo, y si es posible, para revertirlo. Y en eso se basan un poco estos ejemplos que les traje. El punto uno, demostrar que estadísticamente que estamos peor las mujeres que los varones, y los y las y les integrantes de los colectivos LGBTI, trans, travestis, bueno, para eso hay que mostrar datos, y ahí es donde la evidencia y el dato nos puede ayudar. Nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio de uso del tiempo y brechas de género en la provincia de Santa Fe, con encuestas presenciales a más de 300 personas en toda nuestra provincia, de personas que se dedican al conocimiento, que son profesores universitarios, becaries, trabajadores de CONICET, de INTA, del INTI, y obtuvimos importante información, está ese informe disponible. Hicimos una campaña de más igualdad, mejor ciencia, para entrar en los laboratorios con objetos, por ejemplo, cajas de tips, con este lema, para discutirlo, para poder discutirlo en los ámbitos donde se ejecuta ciencia. Desayunos entre directorias y becarias de networking, posibles becarias, buscando directoras, ustedes saben que hubo recientemente una polémica por un paper que decía, si querés triunfar en la ciencia y sos mujer, buscate un director varón. Bueno, ese tipo de estudios se han publicado recientemente en revistas que después tuvieron que pedir disculpas. Es difícil seleccionar a veces directoras cuando en las páginas aparecen los jefes de grupo y son todos varones. Este tipo de desayunos sirve para eso. Bueno, ahora no se pueden hacer presenciales. Un congreso, un congreso de género y ciencia que sigue tantos que los precedieron y que fue muy bueno como experiencia, como construcción de red. Estoy terminando ya, perdón, estoy en los 20. Paso muy rápidamente un par de ejemplos. Bueno, esta es una red, GENCIT, con origen en Santa Fe, pero los invitamos a conocerla, a seguirnos en nuestras redes sociales. El diálogo con las comunidades disciplinares, con matemática, con física, donde todas tienen grupos de mujeres que se están organizando. Y bueno, algunas, esas se las dejo, las pueden ver. Estos retratos de varones, por ejemplo, pueden ser banales, pueden ser una anécdota, pero no lo son. Les dicen claramente a las mujeres que son intrusas en esos lugares. Entonces, si no podemos mostrar diversidad, tal vez lo mejor sea no mostrarnos. Los concursos solo para mujeres de las universidades australianas, esos son muy discutidos, pero los australianos expresaron, los políticos, si querés tener más mujeres en un departamento, solamente contratalas. Y entonces hicieron concursos solos para mujeres. Bueno, después, cerrando. La ciencia sola no puede hacerlo, necesitamos sociedades igualitarias y democráticas, y debemos trabajar en todos lados, y bueno, se va a caer. Y les dejo esta frase de Simón de Buguay, que termina con esa pregunta, hablando de hacer la pregunta concreta y correcta. Fue la primera que hace 60 años se preguntó, ¿Por qué biologizar las relaciones de poder? Bueno, muchas gracias, y sigo atenta para las preguntas en la segunda etapa. Gracias. 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 Gracias.